hola a todos bienvenidos a este nuevo tutorial de Jovanka Art en este tutorial voy a compartir con vosotros otra de mis recetas una masa flexible muy versátil para hacer un montón de cosas vamos a utilizar polvos de talco vamos a yo estoy utilizando una cuchara como medidor y voy a poner cinco medidas de polvo de talco en un recipiente una vez tengo puestas las cinco medidas de polvo de talco voy a añadir dos cucharadas con la misma cuchara con el mismo medidor de cola blanca podemos utilizar cola blanca de carpintero de buena calidad o cola escolar o cualquier cola en este caso no nos va a influenciar el tipo de cola que utilicemos ya que a diferencia de la porcelana jovi como la porcelana jovi está hecha con arroz pues o sea con harina de arroz pues tiene unas características muy diferentes a lo que es el polvo de talco o sea que en este caso podemos utilizar la cola que queramos yo no he hecho ningún corte lo único que he hecho es en este trozo poner a doble de velocidad porque si no pues sería muy largo el trozo de la mezcla pero quiero que veáis pues que en cuestión de 23 minutos conseguimos mezclar el polvo de talco con la cola blanca perfectamente volvemos a velocidad normal y lo que hago es añadir medio tapón de glicerina os recuerdo que mientras utilicéis la glicerina no podéis tocarlos los ojos porque es peligroso en contacto con el globo ocular pongo el medio tapón de glicerina y lo vuelvo a mezclar todo la glicerina nos va a ayudar a que la esta pasta sea flexible podemos utilizar otra cosa pues la verdad es que no sé qué deciros porque es que si ponemos aceite de bebé vamos a conseguir que esté más suave pero no vamos a conseguir que esté elástica por eso le pongo glicerina la glicerina la podéis comprar en farmacias yo tengo este bote que habéis visto que es de un kilo que lo compré pues igual hace dos años que lo he comprado y como se pone tan poquita cantidad en las mezclas pues dura muchísimo tiempo una vez he mezclado la glicerina muy bien con el polvo de talco y la cola blanca vuelvo a añadir polvo de talco voy a ir añadiendo más y más polvo de talco porque está un poco pegajoso y tenemos que conseguir pues que quede una masa flexible vamos a ir añadiendo polvo de talco hasta que conseguimos una textura que no se nos pegue demasiado a las manos pero es Gracias por ver el video. Vamos a ir jugando con la pasta, además es súper relajante porque es una pasta que es muy blandita y muy suave y la verdad es que es un gusto trabajar con ella. Yo voy haciendo pruebas para ver la elasticidad y para ver que tenga un poco de cuerpo. Yo voy haciendo esta forma para ver si aguanta la forma, si queda hacia arriba. Veo que todavía se me pega un poquito en las manos, así que me pongo un poquito de aceite, aceite de bebé o aceite hidratante, el que tengamos, para que no se me pegue tanto en las manos. Y sigo añadiendo harina, perdón, hoy harina, es que tengo la herida en la cabeza, no. Sigo añadiendo polvos de talco hasta que veo que cuando hago esta forma se aguanta perfectamente en la parte de arriba sin que se me desmorone y cuando lo pongo sobre la mesa todavía veo que se me cae un poquito, entonces le añado un poquito más de polvos de talco hasta conseguir que al ponerlo recto, o sea, por hacer como una especie de montañita en la mesa, se me aguante sin desmoronarse. Cuando ya he conseguido que la pasta quede de una forma que puedo controlar, aunque esta pasta es una pasta muy blandita, no es como la porcelana fría, que podemos controlarla al máximo y podemos hacer figuras con ella, esta es una pasta que nos va a ir muy bien para hacer decoraciones con cosas en plano o para cubrir algún pequeño objeto que ahora os enseñaré. También queda perfectamente marcada, o sea, es blandita pero tiene la suficiente resistencia para que si hacemos un dibujo, por ejemplo, este es un cortador que por la parte de dentro tiene una textura. Lo corto y al sacarlo del cortador aguanta, o sea, mantiene la formita de los dibujos perfectamente hecho. Una vez voy haciendo las figuras utilizo un trocito de cartulina para que se sequen las piezas porque va a ayudar a que se absorba muy bien la humedad y como veis queda muy bonita la pieza, queda perfectamente marcada. Voy a ir haciendo todas las piezas que me apetezca. Y una vez os he enseñado que podemos hacer piezas planas, quiero enseñaros como cubrir un pequeño objeto que en este caso va a ser un vaso de plástico. Las piezas quedan muy bonitas, cuando lo hacemos con un cortador metálico, que solamente vemos la forma, quedan como achuchables, como gorditas, no sé, quedan muy muy monas. La verdad es que me encanta esta pasta para hacer este tipo de piezas. Y antes de cortar con los cortadores vamos siempre a poner un poquito de polvos de talco en el cortador para que no se nos pegue porque esta pasta, a diferencia de la porcelana fría, que tenemos que ponernos crema hidratante en las manos para poderla controlar, en esta no tenemos que ponernos crema hidratante porque se nos pegan las manos. Tenemos que poner un poquito de polvos de talco para poderla cortar y que no se nos peguen los dedos. Y ahora pues eso estoy con el vaso de plástico que lo que estoy haciendo es darle una capa de cola blanca para luego poner un poquito de pasta por encima. Si nos queda algún trocito que vemos que tiene aire en la parte de dentro, le hacemos un pequeño orificio y volvemos a juntar la pasta porque es tan tan fácil de modelar que no tenemos ningún problema. A ver yo estoy haciendo esta forma, pero podemos hacer algo un poco más grande e ir añadiendo trozos porque se pega perfectamente un trozo al otro y podemos ir estirándola sin miedo a que salgan grietas porque a esta pasta no le salen grietas. El polvo de talco hace que tenga pues esa virtud, que no nos salgan grietas. Y ahora le voy a hacer una decoración sencilla, esto es solamente un pequeño ejemplo de cómo funciona esta pasta. Más adelante ya haremos algún trabajo más elaborado, pero quería explicaros bien cómo funciona, cómo se maneja, cómo se hace para que no tengáis problemas a la hora de poderla hacer. La mayor parte del vídeo he intentado respetar los tiempos y no hacer cortes para que veáis que qué bueno, que es fácil y rápida de trabajar. He acelerado algunas partes pues para que sea un poquito más ameno el vídeo, pero es muy fácil de hacer, es económica la verdad, muy económica, muy fácil de manipular y podemos conseguir pequeños trabajos muy interesantes con ella. Una vez tengo ya hecho esta pequeña maceta, voy a hacer también unas florecitas chiquititas que aunque esta pasta no tiene mucho cuerpo para hacer por ejemplo una muñeca o para hacer una estructura alta porque cae, pero sí que podemos hacer pequeñas piezas como estas flores que estoy utilizando unos bastoncillos de algodón, los que se utilizan para limpiar los oídos, le quito el algodón de la parte de abajo, en la parte de arriba le pongo un poquito de cola blanca y poniéndome polvo de talco en los dedos, hago una con la masa, hago una forma muy finita y lo enrollo en el bastoncillo de algodón y ya tengo unas preciosas flores para rellenar la maceta que estoy haciendo voy a seguir haciendo texturas y haciendo formas para que veáis cómo se puede trabajar esta esta masa flexible estoy utilizando unas plantillas para darle textura para darle formas y luego utilizo unos cortadores y voy haciendo diferentes cosas corazones florecitas voy haciendo un poco variado para que veáis las posibilidades que tiene y lo bien que queda marcada esta masa he estado buscando en youtube y en google chrome a ver si encontraba alguien que hubiera hecho algo parecido porque yo esto se me ocurrió se estaba durmiendo me levanté con la idea ya me había acostado con la idea de hacer una masa flexible muy fácil y muy rápida y se me ocurrió esta idea pero bueno no será la primera vez que se me ocurre algo y luego pues buscando por ahí encuentro que hay alguien que también lo ha hecho o lo ha creado pues yo no sé si te quedan cosas en la cabeza no lo sé la cosa es que yo por mucho que he buscado no he encontrado una receta en internet igual que esta os aseguro que es una ocurrencia mía antes de llegar a esta fórmula pues he estado dándole vueltas he hecho varios errores una me quedó muy flexible la otra demasiado húmeda la otra o sea cada una de una manera pero esta esta forma de hacerlo funciona de maravilla una cosa que no os he comentado es que he puesto una cucharadita de café de líquido del que se utiliza para las lentes de contacto porque eso va a hacer que los ingredientes los tres ingredientes que lleva se amalgamen mejor y quede más dura cuando se seca y bueno continúo haciendo formas continúo jugando con ella voy haciendo diferentes trabajos para que veáis que tienen muchas posibilidades y una vez he acabado de hacer todas estas formas voy a empezar a pintar las piezas las podemos pintar con cualquier tipo de pintura con pintura acrílica con pintura al óleo con pintura en spray con témpera con la pintura que queramos o con la que tengamos a mano también podemos hacer como estoy haciendo yo montajes para hacer bisutería para hacer decoración para colgar de una puerta podemos utilizar aluminio mejor que sea galvanizado que sea aluminio para joyería para que no se oxide ni se ponga malo y una vez he acabado de hacer todas estas cositas voy a empezar a pintarlo antes de pintarlo he hecho quería deciros quería deciros esto he hecho esta mariposa y como os comentaba pues la masa es súper flexible veis es una cosa pues que es muy como muy blandita luego cuando se seca es dura y es resistente pero antes de secar tiene mucha flexibilidad entonces por ejemplo para hacer una forma como una mariposa o queremos darle forma a un pétalo sencillamente la dejamos secar sobre alguna superficie ayudándole a darle forma y ya está solucionado y otra cosa que os quería comentar es que yo a medias del tutorial estaba grabando y me quedé sin polvos de talco del primero que estaba utilizando que es un polvo de talco de marca blanca y empecé a utilizar un polvo de talco pues bastante mejor de farmacia que en las indicaciones pone que es extracto de o sea que es polvo de talco puro entonces eso ha hecho que cambien las piezas me ha quedado mucho mejor la de la farmacia porque es como más duro se ha secado mucho antes y ha quedado más blanco y el polvo de talco del supermercado el sencillo que no tiene marca me ha quedado más gris y ha tardado bastante más en secar una vez están secas las piezas quedan las dos duras pero la verdad es que mi consejo ya que vamos a hacer la masa utilicemos un polvo de talco lo más puro posible y ahora sí voy a empezar a pintar y voy a utilizar todo tipo de colores verde azul rosa lila colores metalizados porque esto al fin y al cabo es una muestra para que veáis la cantidad de opciones que tenemos con esta masa podemos hacer infinidad de cosas para decorar un montón de objetos marcos de fotos cajas muchas cosas todo lo que la imaginación o nuestra necesidad del momento nos desde sí es una masa para hacerla rápida para hacer un trabajo rápido que no quieres hacer una porcelana fría porque sólo quieres hacer unos detalles para un marco que estás acabando o para una caja o algo así pues entonces haces una mezcla pequeñita de esta de esta porcelana o grande depende de la necesidad que tengamos y la utilizamos para hacer pues eso lo que en ese momento nos haga falta voy a utilizar también pinturas metalizadas para resaltar un poco los relieves y los bordes en el jarroncito le he puesto un fondo verde con dorado le he añadido unas flores secas y las florecitas que había hecho las he cambiado de color y las he puesto en verde para que queden a juego con con este pequeño cesto o jarroncito y el corazón también lo hago a juego para ponerlo al lado y queda así de bonito la verdad es que tiene tiene un buen acabado y bueno pues eso voy jugando con los colores hasta conseguir tener una variedad para que veáis sobre todo quiero que veáis cómo quedan demarcados los relieves que en cuanto paso el pincel plano sobre la superficie los relieves salen perfectamente porque han quedado perfectamente marcados en la masa y sigo aquí jugando con las piezas que esto para mí es como un juego me lo paso muy bien haciendo un montón de piezas diferentes porque son como experimentos de color esto también nos puede servir como ejercicio para después decir pues mira esta flor me quedó preciosa y la voy a utilizar para hacer una caja un jarrón o lo que sea no y bueno pues podemos añadir purpurina podemos hacer un montón de cosas y cuando hemos acabado yo os recomiendo que le deis un par de capas de barniz brillante mate o satinado depende de lo que vosotras queráis y bueno hasta aquí ha llegado este tutorial espero que os haya gustado yo me lo he pasado muy bien haciendo esta masa y compartiéndola con todos vosotros y solamente me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial